Sí, lo que quiero ver es que me hacen la evaluación de cómo está el... Sí, sí, todos me hacen la evaluación y yo ya, mamá, sí, está bien. Dejame ponerle sobre la puerta. Está quieto. Mira, para que ya no estemos. Sí, mamá, pues como, como que es que va a salir. Pues sí, sí, tiene mi apoyo. ¿Cómo quieres que salga? No, no, es burocracia. Sí, sí. Es burocracia, tú no te apures, mamá. Mamá, mamá, sí. ¿Y en dónde estoy ahorita? ¿Quién estoy? ¿De qué te puse? ¿Cuál es tu multiplicación? ¿Qué te puse? Vale, tranquila, ya. A ti te doy bien. Punto. Ya. Tranquilita. No tengo a dudas de nada. Absolutamente nada. No te apures, ya te dije, no te apures. Ok. Sí. Ok. Sí, quítate. ¿Qué remercote? No, hombre. Mamá, sí, que me guste mucho, que chingame, vas a molestar. Por favor, hombre. No sé, tú estás casado y todo eso. ¿Qué es lo que tienes? Pues sí, yo soy muy tranquilo, muy discreto. Ya me viste como soy. Ok. No te da miedo de nada. Porque tú vas a estar bien. Porque yo quiero que te dé. Ajá. Punto. Eso es, muy sencillito. ¿Sí? Ya no tengas dudas de nada. ¿Sí? Ya relájate. Relájate. Estás aquí conmigo. ¿Te acuerdas? No, yo soy hombre de palabra. De palabra. ¿Vos? ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Sí entiendes? Sí. Ok. Bien. Así es que, relájese. Que ustedes miren y se acaban. ¿Sí? ¿Estás en mi oficina? Sí. Sí, pues. Mira. Toca ahí. ¿Para qué? ¿Tú? Estoy intimidada. No, siempre intimidada. ¿De qué? No, no sé si yo te quiero. ¿Y te ves bien? Claro. Sí. Ah, un besito. Acá también. No. Un besito, nada más. Un besito. No, que existía fin. ¿Qué? No sé si es bonita. No, pero. Eh, a las 5, 8, 9. ¿Qué carota es? Eso es bueno. Eso es bueno. Gracias. Gracias.